El género de terror es quizás uno de los que más seguidores atrae a las salas de cine de todo el mundo. Y en este bravísimo de película, resaltamos algunas de ellas. Y el poder para enfrentar a este cruel demonio. La película Psicosis se ha convertido en un clásico del cine de terror y suspenso. Su macabra historia se inspiró en el asesino estadounidense Wisconsin Ed Gein, quien coleccionaba cadáveres en su casa y fabricaba vestuario e inmobiliario con los cuerpos. Hace más de 40 años fue estrenada la película Tiburón, el primer gran éxito del famoso director Steven Spielberg. Como dato curioso, cada una de las réplicas de tiburones utilizadas en la película necesitaban 14 personas para poder accionar todas sus partes móviles. El exorcista es considerada una de las películas de terror más famosas de la historia del cine. La espeluznante cinta, que fue grabada en el año 1973, aún sigue causando impacto. Se llegó a pensar que el filme tenía una maldición, pues antes de su estreno, y pocos años después, nueve personas relacionadas, directa o indirectamente con la producción, fallecieron. Además, un incendio misterioso destruyó gran parte del set durante un fin de semana, lo que provocó que el rodaje se retrasara seis semanas. Pesadilla sin fin, fue considerada una de las películas más innovadoras de la cinematografía estadounidense en 1984. Su protagonista, Freddy Krueger, fue interpretado por Robert Englund, y se convirtió en un símbolo de la década. Fue en el año 1988 cuando se elaboró el guión de Chucky, el muñeco diabólico, que narró la historia del feroz asesino Charles Lee Ray, quien, herido de muerte, decide traspasar su alma al juguete de moda. Después de su lanzamiento, el film fue rechazado por MGM, por lo que Universal compró los derechos para las futuras secuelas. Chucky, ¿me encontraste? Te dije que lo haría. ¿Y mi abuela? En el sótano. Considerada una de las películas más taquilleras de todos los tiempos, tenemos El Sexto Sentido, protagonizada por Bruce Willis y Hailey Joel Oseman. En la idea original, la historia incluía a un asesino en serie, y Cole hablaba con las víctimas de este. Al final, el guión fue centrándose en el niño y el asesino desapareció de la película. En ocasiones veo muertos. En tus sueños. El proyecto de la bruja de Blair se convirtió en todo un fenómeno viral luego de su estreno en la sala de cine. A pesar de que muchas personas criticaron la película por su falta de sentido común, falta de efectos especiales y el clásico susto inesperado, la campaña que se utilizó para promocionarla hizo que miles de personas, incluidos sus actores, pensaran que las grabaciones eran reales, y volvió al film todo un éxito mundial. Otra de las importantes sagas del terror es Destino Final, que se ha convertido en una de las más rentables de los últimos años. Durante la realización de Destino Final 3, el plan de rodaje obligaba a montar a todo el reparto en una montaña rusa de verdad, para una toma importante. Cuando estaban subiendo la primera rampa, la atracción de pronto se paró a mitad del camino, y se quedaron colgados durante casi 30 minutos. Esta situación generó pánico en los asistentes, y la grabación de la siguiente escena se tardó más de lo esperado. La cabina empieza a temblar, ¿no? Y la parte izquierda explota. Y luego el avión entero explota. En el 2014 fue el estreno de Annabelle, basada en una historia real. La muñeca original es de trapo, y pertenecía a una estudiante de enfermería, que luego de tenerla en su poder por dos semanas, descubrió que la muñeca era extraña. En la actualidad, la muñeca reposa en un museo oculto. Y sin duda, actividad paranormal, se convirtió en una de las sagas de terror más exitosas de todos los tiempos. En cada una de sus entregas ha tenido gran recaudación. La primera película fue filmada en la antigua casa de su director, Oren Peli, situada en San Diego, y contó con un presupuesto de tan solo 11 mil dólares, razón por la que fue grabada con una cámara casera, utilizando un trípode para no necesitar camarógrafo. Además, los actores no tenían guión e improvisaron varias veces.